Solo juegas con el amor Cuando no debí de entregarme Me entregué sin confiar Y tan solo un cobrioso Que a tu vida se entregó Corazón para que me diste el sentimiento Y eso es suerte de mí En todos los trincones De mi alma se acuerdaba Como olvidarme que hiciste tú Te aburriste de quererme Ya me pasé de adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el pienso Me deja con tu piel y mi silencio Si me compre que estoy muriendo sordes Confiesa que eres tú, mi amor Mi gran amor Y la tristeza No lo pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Sentimiento adorando Sentimiento adorando Sentimiento adorando Gracias por ver el video.